El equipo de League of Legends de KOI hizo por fin oficial su roster hoy, en directo en el canal de Twitch de Ibai. El equipo de las carpas realizó un extraño split de primavera, en el que estuvieron llenos de altibajos que provocaron que estuviera en duda su presencia en playoffs, hasta la última jornada de la Superliga, pero que, al final, lograron el objetivo de meterse en la fase eliminatoria. Este split el equipo busca dar un paso adelante y presentarse como serio candidato al título. De la saison anterior, los que continúan en el equipo de Ibai y Piqué son Rafita, Koldo y Seas. Como nuevo coach tendrán a Arvindir. El nuevo top laner tras la ida de SLT es Vitek Knight. En reemplazo de Hatrix, el nuevo mid laner es el portugués Chico. Este es el equipo de KOI que buscará el tan ansiado ascenso a la leg. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.